Voy a cantar un corrido de un caso que se origina Que no me te pegue guerrero, murió Rofino Salinas Que no me te pegue guerrero, murió Rofino Salinas Rofino era un hombre malo, que por gusto asesinaba Como tenía su dinero, al otro día lo arreglaba Una vez Omar Morales, en el cerro se encontraba Con la escopeta en la mano, Rofino lo amenazaba Entonces le dice, guay, no pienses temorizarme Yo soy Morales del bueno, no creas que yo soy cobarde Hoy Morales vino al pueblo, a decirle a sus amigos Allá agarró su escopeta y su carrillera de tiros Al llegar a una bajada, se toparon de repente Ahí saludó a Rofino con un balazo en la frente A los primeros balazos, acudió la judicial Rufino no puso mano y el balazo fue mortal Y puro serreño 3D, compa Lloraba Rafa y cariño, lloraba sin esperanza Ya te muriste Rufino, se acabó mis esperanzas Ya te muriste Rufino, se acabó mis esperanzas Ay dice Rafa y cariño, Morales no se me va Le voy a tirar los guachos al gobierno y la judicial Entonces dice Chimiano, no digas palabras feas Tuvo de Dios que pagar la muerte de Doña Andrea Guay Morales se paseaba por los bajos de Mazapa Matea Rufino Salina, por el barrio de Cochoapa Ay cariño no trabaja, duro sentado en la esquina Todo el mundo ya lo sabe que no mantiene sus hijas Ya me voy a despedir de un caso de esa origina En nombre de Pepe Guerrero murió Rufino Salinas En nombre de Pepe Guerrero murió Rufino Salinas